Llegó la noche, todo comienza, la que te gusta Tiene un vestido color melón, cabello suelto Zapato rojo, vino solita Todos la vieron cuando llegó, sí Sácala a bailar que ya baila bonito Sácala a que quiere bailar pegadito Sácala a bailar, sácala a bailar Sácala a bailar que no tiene pareja Sácala a que ahorita comienza la fiesta Sácala a bailar, sácala a bailar Sácala, sacude la cadera, la música está buena Me doy enamorando, contigo voy cantando Sácala, un vaso y me levanta Sácala, a todo me suelta Sácala, me doy enamorando y sácala a bailar Por la saco yo Llegó la noche, se pone guayna Un poquito a poco, se va acercando a mi corazón Un ojito negro, manos de cera Un chica bonita, todos la vieron cuando llegó Y sácala a bailar que ya baila bonito Sácala a bailar que ya baila bonito Sácala a bailar, sácala a bailar Sácala a bailar que no tiene pareja Sácala a que ahorita comienza la fiesta Sácala a bailar, sácala a bailar Sácala, sacude la cadera, la música está buena Sácala, me doy enamorando Contigo voy cantando Sácala, un vaso y me levanta Sácala, a todo me suelta Sácala, me doy enamorando y sácala a bailar Por la saco yo La, 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 la Sé que te gusta cómo se mueve, cómo camina Lo que se ponga le queda bien Llegó la noche, chica bonita No te me pierdas, que en tu boquita quiero caerte Sácala bailar que ya baila bonito Sácala que quiere bailar pegadito Sácala a bailar, sácala a bailar Sácala a bailar que no tiene pareja Sácala que ahorita comienza la fiesta Sácala a bailar, sácala a bailar